El Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta de 2015 se ha elaborado en cumplimiento de las directrices de la Unión Europea y de lucha contra la radicalización y el extremismo violento. En su planteamiento tiene un enfoque integral y global, ya que envuelve a todos los niveles de gobierno, a todos los actores de la política pública y a la sociedad civil, así como es especialmente sensible en la consideración a las víctimas y a los colectivos en situación de vulnerabilidad. El plan está pensado para ser estratégico, anticipativo y proactivo, nacional, con aplicación en todo el territorio. Eficiente, comprometido con el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad, coherente con las políticas que se desprenden del sistema de seguridad nacional y con el resto de planes y estrategias. El plan distingue tres planos de actuación en consonancia con los ámbitos establecidos en la Estrategia de Seguridad Nacional. Interno, afecta todo el territorio nacional, el municipio, el escenario principal de las actuaciones. Externo, fuera del territorio nacional. La estructura nacional de coordinación conocerá la acción exterior del Estado sobre el fenómeno de la radicalización y el extremismo violento y facilitará propuestas al gobierno para su consideración. El ciberespacio, la estructura nacional conocerá la información que circule por la red en fuentes abiertas que afecte a la radicalización, especialmente autores y contenidos. De igual modo, establece tres áreas funcionales para ofrecer oportunidades de intervención sobre la radicalización violenta. Prevenir es la primera, es decir, actuar antes de que surjan los procesos de radicalización. La segunda, vigilar, actuar durante el desarrollo de los procesos de radicalización. Y la tercera, denominada actuar, que pone el énfasis después de culminar el proceso de radicalización. El plan establece una única estructura interministerial que coordinará la implementación y desarrollo del mismo en todo su contenido bajo la dirección del Ministerio del Interior. Se trata del Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, en el que participan 12 ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y Convivencia, en virtud de los demás tratados. Implicaría, por tanto, la movilización de organizaciones públicas y privadas para mejorar la calidad del análisis. El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta se ha convertido en el principal instrumento desplegado en España para intervenir sobre la radicalización y el extremismo violento. El plan, elaborado y gestionado desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, presenta una estrategia intergubernamental, intersectorial e interorganizativa en la que se da protagonismo a la sociedad para incrementar la eficacia en la detección precoz de los procesos de radicalización. Junto a la colaboración con las distintas administraciones y niveles de gobierno para identificar escenarios, perfiles e individuos eventuales sujetos de radicalización violenta, el plan establece cuatro herramientas de colaboración ciudadana para alertar sobre procesos de radicalización. La web Stop Radicalismos, un correo electrónico, un teléfono gratuito operativo siete días a la semana, 24 horas al día y el botón Stop Radicalismos de la App Alert Cops. La información recopilada a través de las distintas vías se procesa en el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización que, en función de la confianza y o riesgo, orienta la intervención. ¡Gracias!